Música Cuando Adolf López Mateo nacionaliza la industria eléctrica queda plasmado en el marco sexto del artículo 27 que corresponde exclusivamente a la Nación General como si transformar, distribuir o abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público y en esa materia no se otorgarán concesiones a particulares. Eso está perfectamente claro en la Constitución y sabemos que no puede haber algo que sea encima de la Constitución sin embargo, salidas de gota y el control apuesta por una reglamentación secundaria modificando el reglamento de la ley del servicio público de energía eléctrica modifica la definición de lo que era servicio público y crea la figura de productor independiente de energía. Y entonces esto lo hace en 1992 entre ellos, el primer productor independiente que instala en el año 2000 y con ese pretexto de que la Constitución del área no tiene recursos para invertir los únicos que están creciendo en su capacidad instalada y en ventas de energía son los productores privados. En la actualidad tienen el 23% de capacidad instalada pero en ventas tienen el 48% de la energía que se requiere es decir, de cada peso de venta de energía 48 centavos van para los productores privados. Esta es la radiografía hasta junio del 2009 lo que se entiende como servicio público es lo que abastece el curso y fuerza del centro Comisión Federal de la Universidad y los productores privados. Y se puede ver la forma perversa que han usado la luz y fuerza del centro que nació allá en 1903 con más de 100 años apenas llega a 1174 megawatts Estos señores nacieron en el año 2000 y tienen 10 veces más generación que luz y fuerza del centro Nada más en el sexenio de Fox crecieron 2267% La tasa de crecimiento actual ahorita la vemos autoabastecimiento con generación de exportación representa 8459 megawatts o sea, casualmente unas 7 veces más que lo que genera luz y fuerza del centro ¿Y cómo se preparan en el pastel las empresas privadas? Entre Canadá, Estados Unidos, Japón y España, sobre todo esta tiene ya el 73% ya no el 71, tiene el 73% de la generación privada y solamente Iberola publicó el año pasado sus utilidades en México representan 2.600 millones de euros y es una de las razones por las que nuestras tarinas son más caras porque privilegian el consumo de gas natural para la generación y vamos a ver cómo están detenidos nuestras plantas hidroeléctricas para poder garantizarle utilidades a las empresas privadas entonces pues el año que entra ¿qué vamos a despegar? ¿ya? independencia de quién si toda la energía y nuestra riqueza se la sigue llevando estas empresas ahorita comentaba la compañera Laura que ya están recontratando al personal precisamente Iberola que es una marca de fama mundial porque la familia Murino estaba asociada con Iberola para la construcción de los aerogeneradores en el ritmo de Tehuantepec este y pues no es gratuito que hayamos tenido un secretario de energía español y secretario de gobernación español entonces ¿cómo se ha desarrollado la capacidad? ¿la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad se puede ver aquí aquí hay un quiebre en el año 2001 estando en el mundo en el poder detuvo la generación de Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza pues aquí para hacer el favor la pintamos pero casi no no pinta la generación de Luz y Fuerza en comparación de la línea verde es la cogeneración de Pérez que también lo quería plasmar aquí que vieran la la línea café que es la cogeneración privada que empezaron en el 2005 y crece a tasas del 12% y solamente su cogeneración crece a tasas del 4% anual o sea se privilegia siempre lo privado sobre la generación del Estado y obviamente aquí nacen en el 2000 los productores privados y son los únicos que están creciendo a tasas del 60% ¿cuál cuál es la situación de nuestra empresa de Luz y Fuerza del Centro para abastecer la demanda del área de control central la parte amarilla es la generación interna de Luz y Fuerza del Centro y las plantas de Comisión Federal que opera Luz y Fuerza del Centro en total toda la generación interna representa el 43.8% del Golfo con la planta de la Ruta Verde Tuxpan Cozabrica llega el 30% del sureste de las grandes centrales hidroeléctricas viene el 12.4% y de las plantas del Pacífico el 14.8% pero la desventaja en estas condiciones es que mínimamente debe de ser generado en forma interna el 54% de la demanda ya casi el 70% es aportado por las plantas que están muy alejadas del proceso de consumo esto implica que se incrementen las pérdidas en transmisión y que se ponga en estado de emergencia el manejo del sistema de potencia es decir está en un estado de alerta porque no aguanta una doble contingencia si se sale un generador se llega a botar una línea o otro generador se tiene que haber cortes de energía o sea ya no somos autosuficientes es la única área que tiene déficit de generación es el área de luz y fuerza y eso lo vamos a vivir en los próximos días se va a ver todo lo que sacrificaron a esta empresa con su fuerza en no otorgar el presupuesto de inversión necesaria porque si se abastece el 30% de la demanda mínimo en ese porcentaje se le debería designar el presupuesto cosa que nunca ha llegado ni al 13% entonces llegó en este año al 12% y nada más como una cotación la Secretaría de Energía tiene 22% más de presupuesto que la empresa de luz y fuerza del centro y aquellos no tienen ninguna red y no tienen a ningún usuario pero tienen 22% más de presupuesto que toda la empresa del estado entonces debido a la prohibición que tiene luz y fuerza desde la nacionalización le prohibieron crecer en plantas de generación porque nada más comisión que tenía que generar la condenan a comprarle toda la energía a la CFE el 96.4% pero a un costo 5% arriba de lo que luz y fuerza lo puede vender a los industriales como luz y fuerza no reduce sus costumbres a la hora de la demanda máxima no le puede condonar el precio de energía y se lo vende más caro que a que a los industriales entonces la condenan a que entre más venda más pierda esta empresa la problemática que afecta a luz y fuerza del centro es que tiene equipo muy obsoleto en todas las fases de la generación transmisión transformación generación las redes de distribución las más modernas vienen 50 años entonces obviamente la gente que está ahorita que los metieron a los mandaban a la casa a la luz y están teniendo bastantes problemas y los que estamos aquí presentes lo sabemos en el caso de plaza del viernes de hace dos semanas estuvo 24 horas sin energía eléctrica y toda la zona de vagos más de 24 horas ahorita la zona de de lo más verdes tiene también problemas de varios días sin energía eléctrica y en varios lugares hay tenido que cerrar a las realidades para que pueda atender el personal que está atendiendo los menores de comisión federal son contraristas que trabajan para la CFE y que se están viviendo muchos problemas entonces ese es uno de los problemas graves que tienen y que lo van a seguir enfrentando hay déficit de generación interna y solo produce el 4% y el 96% lo tenemos que comprar tenemos una ideabilidad financiera por cuestión contable el adeo histórico